suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro querido barça terstegen está a punto de renovar hasta el 2028 vamos a por ello el guarda mente del conjunto culé diferirá su salario para ayudar al club económicamente con el tema del fair play financiero sin lugar a dudas es un gran gesto terstegen para ayudar al club no solamente en las inscripciones que aún quedan sino también en los nuevos fichajes que vamos a hacer de aquí al 31 de agosto marc andré terstegen prolongará su vinculación con el barça hasta el 2028 el conjunto azulgrana se puso manos a la obra al finalizar el curso pasado para asegurar la continuidad de uno de los mejores jugadores de la plantilla y huidería de unos de los porteros de uno de los mejores porteros de europa y del mundo y tiene prácticamente encarrilada la renovación del portero alemán aunque aún no se ha producido acepta diferir el salario de este año además el arquero de mundo de moschengladbach ha aceptado diferir su salario esta campaña para ayudar al club azulgrana a generar fair play financiero no hay que olvidar que terstegen fue nombrado el segundo capitán del conjunto culé esta temporada tan solo por detrás de sergi roberto por lo que un gesto como éste ejemplifica su implicación con el club sin lugar a dudas terstegen está dando ejemplo a toda la plantilla no solamente como capitán sino también como jugador el actual contrato del internacional bávaro con el fútbol club barcelona termina en el 2025 sin embargo desde la directiva y el conjunto barcelonista esperar ampliarlo tres años más y tener a testegen para mucho tiempo en camp barça cabe recordar que el meta alemán afronta su décima temporada del fútbol club barcelona desde su llegada en el verano del 2014 la campaña pasada el portero del conjunto culé se hizo con el premio zamora de la liga tras cuajar un año espléndido en el que tan solo encajó 18 goles en la competición doméstica asimismo el muro alemán también igualó el récord de imbatibilidad de 26 porterías a cero que ostentaba paco alianio desde la temporada 1993-94 el deportivo de esta manera con terstegen al máximo nivel el barça tendrá un seguro de vida en la portería para muchos años y con frinky de jong pues lo mismo el barça ha iniciado las conversaciones para un acuerdo de renovación con el nirlandés con una fórmula parecida a la de terstegen la idea es alargar la vinculación del futbolista formado del ajax y repartir el salario para generar el fair play financiero la ascendencia de frinky de jong en el fútbol club barcelona ha ido en aumento después de que el club lo pusiera en venta los dos últimos veranos para hacer caja lo cierto es que el jugador formado del ajax se afianzó el pasado curso fue muy importante en el dibujo de xavi y dio un paso al frente en cuanto a liderazgo y rendimiento para el técnico de tarraza es un pilar y se espera que tenga una carga de minutos igual o incluso superior esta temporada entrante existe un acuerdo casi cerrado con marc andré terstegen para renovar su contrato el club ha iniciado ya conversaciones para hacer lo propio con frinky de jong las dos renovaciones de terstegen y frinky de jong se van aún se van a anunciar a principios del próximo mes de septiembre la idea es parecida a la fórmula alcanzada con el portero germano alargar la vinculación y diferir el salario de las primeras temporadas de modo que pase a cobrar más hacia el final del contrato una maniobra para generar fair play y poder realizar las operaciones que hay en mente para completar la plantilla y responder a las peticiones de xavi hernández un lateral diestro un centrocampista con gol y un atacante por este orden de prioridades cabe recordar que frinky de jong termina contrato en el 2026 cuando tendrá 29 años está en su punto de madurez feliz en barcelona y en principio predispuesto a llegar a un acuerdo que pueda ayudar al club en el contexto actual es uno de los salarios más altos de la actual primera plantilla primero hay que agradecer la predisposición de los dos capitanes de stegen y de jong de ayudar al barcelona del tema de fair play y luego obviamente la gran labor de la directiva de la porta de poder convencer a los dos capis de bajarse el sueldo varias temporadas para ayudar en el tema del fair play financiero tema farran torres no quiere salir el jugador ha mantenido durante todo el verano la convicción de seguir de azulgrana para demostrar a xavi que merece más protagonismo en el club se ha sondeado la idea de una salida en forma de cesión al principio pero farran está muy bien físicamente y mentalmente y cree en sus posibilidades salvo giro inesperado y guión farran torres seguirá en la plantilla del primer equipo del fútbol club barcelona la próxima temporada el atacante valenciano lo ha tenido clarísimo desde el primer momento y el hecho de no haber disputado ni un minuto en el coliseo ante el ante el getafe no le ha hecho cambiar de idea el delantero tiene ganas de estrenar ese número 7 que lucirá este curso y que dejó vacante a usbán de embele está como un tiro físicamente tal y tal y como demostró en pretemporada y quiere demostrar a xavi que merece protagonismo es verdad y como sabemos que a lo largo del verano el rumor sobre una posible salida de ferrán ha ido sobrevolando el mercado pero desde el lado del jugador no ha habido ni un ápice de duda el barça es consciente de que si se quiere traer a joe felix al final del verano tiene que salir alguien arriba y ahora mismo entre farran torres o ansufati si alguien debe acabar saliendo la balanza cae más al lado del canterano es decir de ansufati eso sí ansufati tampoco tiene intención de salir pese a saber que no lo tendrá nada fácil para disponer de minutos otra cosa es su representante jorge méndez o su padre bory pero él de momento lo tiene claro quiere seguir veremos si ferrán puede disponer en sus primeros minutos oficiales este curso ya sea de inicio como posible sustituto de sancionado rafinia o como revulsivo en la segunda mitad de los partidos a mí la verdad que me sorprende mucho que xavi tenga por delante a ferrán torres antes que ansufati creo que no quiere reconocer su error que por su culpa el club pagó 65 millones de euros por un jugador que no ha demostrado nada mientras que julián álvarez lo fichó el city por tan sólo 20 millones en fin vamos con el temazo principal de hoy partido muy importante mañana en casa en montjuic contra cádiz a las siete y media de la tarde hora nacional nos espera el mismo escenario que contra el getafe ya sabemos cómo juega equipos como el cádiz con 2000 con todos mis respetos getafe etcétera van a poner dos líneas de 5 poniendo dos autobuses y jugando al contragolpe como sabemos hay bajas muy importantes como la de xavi que no va a poder dirigir al equipo al menos desde el banquillo también la de rafinha sancionado y araújo por lesión y ahora vamos con la más que probable alineación con dos bombazos incluidos testeguen en la portería como no lateral derecho va a jugar cunde como sabemos ya que estaba jugando coronal araújo de lateral en los anteriores partidos y ahora por lesión pues va a jugar jorge cunde como es natural y en su lugar de central va a jugar eric garcía acompañado de christensen balde lateral izquierdo y en el centro del campo aquí viene el primer cambio oreo romeo va a seguir jugando de pivote lo está haciendo genial acompañado de frinky de jong y el cae gundogan aquí vemos la primera gran ausencia que es la de pedri que tiene todas las papeletas de no ser titular en el próximo partido el jugador canario pues la verdad es que no está teniendo un buen inicio de temporada y puede que comience el partido en este caso contra el cádiz desde el banquillo y aquí vamos con el primer bombazo y el primer gran cambio la min llamar tiene todas las papeletas de ser titular mañana contra el cádiz y sustituir a rafinha en el extremo derecho lo mismo con el extremo izquierdo abde también tiene todas las papeletas de ser titular mañana y como punta pues es un fijo como no robert lewandowski aunque ha recibido algunas críticas últimamente por cierto las veo muy injustas robert lewandowski no puede hacer nada cuando lo controlan tres defensas ahí que tiene que solucionar la papeleta son otros jugadores en este caso los extremos que no ha rendido a gran nivel y tampoco le han hecho ninguna asistencia entonces es robert lewandowski obviamente uno de los mejores delanteros del mundo pero tampoco es superman me parece una alineación fantástica muy valiente de apostar por los chavales la ninja mal y abde y sobre todo de cambiar a un sistema más ofensivo que es el 433 esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos